Shalom Abraham, Shalom. Termina el evento, el evento del Congreso de Inversiones, de Motivación, inversiones en hoteles, restos, compañías de servicio. ¿Qué balance haces, Salomón? Shalom. Shalom, amigo. La verdad, un éxito, un éxito la reunión acá con los empresarios. Ellos me atendieron muy bien, me hicieron sentir como en mi casa. Acá Bahía es lo más grande. ¿Estás convencido que se puede ser millonario? No es tan imposible. Se puede seguir creciendo. Es psicológico. Es todo psicológico. Acá hay que pensar en positivo, cargar energía que entre en positivas, reunirse con gente que tiene buena onda. Ya lo escucharon. Es todo psicológico. Hay que hacer dinero, hay que hacer dinero, pero tampoco volverse loco. Porque, como dijo Shalom, cuando te ponen en el cajón y te ponen la tapa encima, todo se acabó. Exactamente. Todo se acabó. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Usted está para más.